Aquí tenemos a Cacho Cantú Y aquí tenemos a Gon Curiel Y esto es Frutos Fritos Hoy presentamos Barbas Muy bien, bueno pues yo te quería proponer un tema Está bien, en esta ocasión yo no sé de qué vamos a hablar Gon dijo hasta que estemos rodando Y estamos casi rodando De todo lo que comimos De todo lo que tragamos Pero delicioso Es que además comimos enchiladas suizas Antes el Doc y Don Eric y yo Estuvo duro Yo sí me desayuné un huevito Más uno Como suficiente proteína para llegar a Me refiero a un huevito con jamón O sea no a un huevito Así de que ¿Qué clase de persona crees que soy un psicópata inadaptado? Pues yo hago eso Comerte un huevo Hay veces que quiero comer algo Y pues pongo un huevo Y me lo como O sea bueno Tal vez con un poco de salsita Don Eric va hablándole al 911 Tengo miedo Siento que en cualquier momento me va a atacar Así de que ¡Ah! Saúl ver loco No, de hecho hasta yo peleo De que ¿Quién vergas dijo que dos huevos? Vas a un restaurante 180 pesos Huevos a Chinga tu pito Dos huevos Échale tres wey ¿Ah sí? Cuatro Pero Yo no sé si O sea yo tenía un amigo en la oficina Que se peleaba mucho Cuando llegaba A un lugar La Onda Que es una taquería ahí en las lomas La Deli ¿La Deli o La Onda? Un día vamos No manches la Deli Bueno Él se peleaba mucho ahí Porque decía Quiero un arroz con un huevo Ajá Porque es que el arroz con huevo Es un platillazo Sí Quiero un arroz con un huevo ¿Qué ese no era un payaso? No, ese es platanito No Clavillazo Este No más ¿Cómo decía? Nunca me haga eso La verdad no tengo ni idea De quién es Clavillazo Solo he escuchado su nombre O sea yo toda mi infancia En el 2 y en el 9 y tal Películas mexicanas en blanco y negro Y bueno La Villazo Tintán Cantinflas Pero bueno Ahí yo ya volví Y yo ya Eso era lo que te quería yo proponer Comediantes Comediantes antiguos De la época de oro En blanco y negro Ay no Comediantes en blanco y negro ¿Cómo habrán sido sus vidas? Eso sí es interesante güey O sea Cuando empezaron y todo Pues parecido a nosotros Así de que open mix así Debe haber habido eventos Como de comedia y algo Sí Pues sí Eventos privados Le caías bien a la gente O algo Y te ponías O sea yo me acuerdo Que la primera vez Que hice comedia Por así decirlo Fue una vez que un amigo Me dijo de que Oye voy a hacer Mi fiesta de cumpleaños Iba a ser como si fuera Un festival Ajá Entonces va a haber Cada quien Como que Todos sus amigos Tenían algún proyecto ¿Sabes? De que ah De música o lo que sea Y ahí tocaban banditas Y lo que sea Y me dijo Oye pues aviéntate A decir pendejadas Ajá Y me acuerdo Y salía con mi falda De Shakira Y así de que Y me ponía a decir Cualquier barbaridad A burlarme de la abuelita Que estaba toda enferma En el cuarto de al lado Pero la señora Se cagaba de la risa Desde adentro de la casa Ajá Entonces No, no, no Padrísimo Pero pues era como Porque me invitó O sea No era como que Pero yo creo que Es que nosotros Llegamos en una etapa En la que ya la televisión Mandaba Sí Pero en la época de ellos Yo creo que eran carpas Y todo el tiempo Un montón de eventos Tipo nosotros Sí Tipo nosotros ahora Y todos los días Hay algo que hay shows Sí, sí Yo creo que era una época De mucho La gente salir a buscar Entretenimiento Ajá No había tele No había tanto eso Entonces bueno Pero lo que iba a decir yo Que era El tema El tema No era clavillazo El platillazo Ah Entonces Un huevo Ajá Y le molestaba mucho Que le trajeran dos Y lo normal Es que lo sirvieran con dos Ajá Entonces siento Que si te ponen tres Cada chocón Tú vas a estar feliz Pero otras personas Van a estar con exceso De colesterol Pues me vale madre Pues tómense la medicina Temprano en la mañana Antes de comerse Sus tres huevos Es que Es que fíjate que dos Es una buena medida Porque uno es muy poco No Tres es buena medida Tres huevos Ya dije Me voy a lanzar Para la presidencia de México Y voy a proponer Y voy a hablar con Carlos Slim Y le voy a decir En el Sunburn Se va a servir Tres huevos Ok Regla de tres Dos huevos y el arroz O sea eso complementó Bueno Muy bien Pues te quería decir Primero antes Es como rápida introducción Que yo creo que sí Le voy a pedir a la doctora Jessica Que la próxima vez Se vaya más leve Con el Botox Porque me siento Como Jack Nicholson Así Oye yo también Ya me voy a poner Botox Como malvadón Así Pero bien padre Gracias doctora Jessica Sí Ya me está creciendo Mi cabello Otra vez Como hacían De under skin Pídanos el dato Y entonces De eso quiero hablarte Porque Pues me ha ayudado mucho A que no se me caiga el pelo A recuperar el que se me había caído Y todo Me ha hecho injertos Y mil tratamientos padrísimos Todo súper fregón Fácil Y rápido Y además Con un cotorreo En la oficina de ella Increíble Pero bueno Es norteña Entonces calidad de servicio Es culichi Y entonces Me dio En uno de los tratamientos Me dio algo Que está haciendo Que me crezca Muy chido la barba Creo Ok Me están rellenando Algunos hoyos Sí 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 Alcanzo a ver Pero no sé Si ya estoy exagerando Dice mi amiga Lucero Que me va muy bien Ajá Llevo mucho tiempo Sin hacerle nada Ajá No sé si Pues yo creo que con la tres Con la tres Es que bueno Quién sabe Porque has de cuenta Que a ti como que Tienes el cabello liso Entonces si está En cierto tamaño Ya no cubre Son spikes Ajá O sea en vez de No caen más bien El público ya lo sabía Porque desde la introducción Ya lo dice Pero es Ajá Las barbas Quiero hablar de las barbas Vamos a hablar de las barbas Eh Hasta de las de La esposa De Monserrat Olivier Cuando salió Bigotona Ok La esposa Es Es este Es un tema Interesante Como Sí Últimamente ha proliferado La barba O sea yo Me tuve que rasurar Hace poco tiempo Para grabar La dragademia No me tuve que Pero Nelly me lo pedió Y lo hice con gusto Que era quitarme la barba Para la dragademia Ahí con Hugo Blanquet Y le mandamos un beso A él Y a Nelly Y este No yo ya no me hallaba Me veía al espejo Y decía ¿Quién es este? Ajá ¿Quién es este? No me halló Tú decías La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra en mis espaldas Cuando estaba todo maquillado Ajá Con vestido y así ¿Quién es este? ¿Quién es ella? ¿Quién es esta? Este sí Sí me dio hasta Hasta esto que de repente Dicen de cuando Como que hasta no te aceptas Que no aceptas tu propia imagen Disforia de Disforia Sí disforia Corporal Me chocó Porque además estaba pasando Dismorfia Dismorfia Sí no suena mejor Estaba pasando por un mal momento emocional Y además Viéndome al espejo No me reconocía Y no me gustaba lo que pasaba Lo que vi Me miraba en el espejo Y no me hallaba Gracias a Dios Unos tres días después Ya como que Spikes Sí ya Ya va saliendo Y a poco a poco Ya parece kiwi Ya parece kiwi Así de que el pelito Sabrosón Este Eso dice la canción Me miraba al espejo Y no me hallaba Pero esa es otra de Gloria Trevi No es la misma No Y todos me miran Me miran Me miran ¿Y cuál es la que decías tú? La gente me señala Ajá El de Thalía Ajá Bueno de Alaska ¿Te acuerdas? No pero acuérdate que el otro día la buscamos Y era una antes de Alaska ¿Todavía había algo antes? No me acuerdo Ajá Pero es la de Thalía El caso es que Yo opino O sea que sí se te ve bonita la barba de ese largo Ajá Pero el bigote Ese recórtatelo De De la boca Ajá Porque hace rato se estaba comiendo su capuchino Y a mí me daban muchas ganas de hacerle La espumita que se le quedaba en el bigote Pero Y dije Pero no Somos amigos Pero me lo quitaba pronto ¿O era el típico? No sí duraba tantito Pero yo lo disfruté El típico que se vienta siete minutos hablando Sí Con cara de qué interesante lo que estoy diciendo Sí Y todos nada más piensan Qué imbécil No Nadie pensó qué imbécil Yo dije Qué bonito se le ve su capuchinito Pero Este Que se recorte el bigote Te voy a decir por qué no lo he hecho Ajá Porque da una hueva No No Impactante Lo que me da hueva tremenda Y creo que se nota Es ir a la peluquería Ajá Ahí sí Es mi vicio O sea No mi vicio Sino como mi Antivicio Mi fobia Ajá De que no quiero ir Me choca Mil campanas O sea no es de fobia Bueno Me cuesta mucho Fobia Ah de fobia Es este Me siento mi muerto Cuando voy a la peluquería Me siento No sabes Me siento vivo Ah esa sí La del micro Bueno Pero el punto es que No No me da nada Lo único que pasa Es que ahorita que está creciendo todo Quiero como hacer el experimento De dejarme el bigote súper largo Para ver si se me peina hacia acá Y hacia acá Y llegar a tener algo más o menos chido No creo que no está sucediendo Se va a ir todo para abajo Sí Como lluvia Sí como lluvia Es que está muy liso Así es mi pelo O sea al igual Y si lo peinas Y le pones gel Y la chingada Pero como que Qué hueva Ya le puse algo de gel Y sí Jaló No mejor Haz de cuenta Que te puedes como Pues aquí cortar De donde comes Ay Jesús Ay Llávele a la ambulancia Se está torciendo Mi amiga ¿Estás bien? ¿O te tengo que hacer la manobra de head? No Y sepan eso Cuando se ahoguen con agua Que es A mí me pasa desde muy chico Ajá Todos van para arriba Eso me lo enseñaron recientemente Que se abre la tráquea Y se acaba el problema Y si tú es así Sigues tapado Y no No estás No estás dejando Anda la osa Ya con eso se quita ¿Viste? ¿Tú? ¿Por qué crees que las fuentes Siempre están así? Sí Si estuvieran así Si estuvieran de frente No saldría No saldría Estaría atrapado Estarían ahí ahogando con el agua Estaría doblada la manguera Ajá Este Y Y la linecita de aquí Márcatela Así Digo a ver A ver Todos ahí en casita Han de estar pensando Pero cacho Si tú traes la barba De la verga ahorita Yo sé O sea Yo le estoy diciendo Pa' mí Cómo se le vería mejor a él A mí me da una hueva tremenda ¿Aquí sí? Pero una hueva tremenda Rasurarme ¿Ah sí? Y me caga Cómo me sale la barba Y me sale de la chingada Y tengo miles de remolinos Y todo La razón por la cual me caga Es porque Los pelitos en el lavabo Ajá Pa' recogerlos A los hijos De su puta madre Y que no se te vaya ninguno Uy O sea Necesitas Planear Que mañana viene La señora De la CEO Para rasurarte Porque se quedan pegados Y le pasas una toalla seca Y se quedan pegados Y Ay No Pero qué chistoso Porque Muy seguido Me Me Rebajo la barba O sea Recientemente no Pero sí es una práctica Y sí se me llena de pelitos Pero Pues Agüita y Pues sí Pero como que Has de cuenta Que mi lavabo Es que el de Gond Es como un bowl De cereal Ay se me tocó Un choco crisp Con una leche bien helada Este El lavabo Es como un bowl Así alto Y el mío Es como Mesita Y para abajo Mesita Y para abajo O sea No como mesita Ah ya entendí O sea El mío sobresale El tuyo sobresale Y el mío Está al nivel Está sumergido Ah no lo había pensado Ajá Entonces se llenan Partes de arriba Que si entonces Yo le echo el agua Con la mano Pues este Pues se caería Todo el suelo Y luego tengo que ir Por el trapeado Tengo Ok O sea Sí tendría que analizar Y Pero tengo recuerdos Claros de Cuando en casa de mis papás Me rasuraba Que también era sumergido Sí Este Tienes un buen punto Que como está salido El platón El platón de cereal Sí Qué importante Pues no cae pa' afuera Qué importante en serio Este episodio Ojalá lo estén Tomando nota Sí claro Y si son así Gente que no se rasura Mujeres Gente que no le sale barba Eh Algún día Puede ser que Su hijo Su hija Que la tecnología avance Necesite Asesoría en esto Entonces ponga usted atención El bowl Sí lo que sí hace Es que cuando me estoy rasurando Capta La mayoría De los pelitos Antes de que caigan Porque además es grande Sí Sí cierto Eso ayuda mucho Entonces Sí cierto A mí lo que me pasa es que Y es la parte que sí me da hueva Que todo el bowl Se me queda Lleno de pelitos así Ajá Pero entonces efectivamente Prendo poquito Un chorrito de agua Y le hago Ajá Y ya se cae todo Ajá Pero también hay pelos que vuelan Y están en la parte de afuera Ahí lo que hago es Me mojo la mano Y así Y le hago así Y los recolecto todos O sea Sí También lo he hecho Pero no sé Como que mi mano No es tan pegajosa Y sabes con Con qué tema lo he hecho Con toallita húmeda Yo creo que es tu pelo Fíjate Mi pelo es el que se aferra Sí porque me suena raro Y justo ves que Me decías que el mío Es muy lisito Ajá Una de esas es más manejable Por eso Sí el mío hasta Pies y pinzas Y la verga Y se agarra del mosaico Y le hago su puta madre Oye ya hizo raíz A ver cómo me sacas Ya crece Ya crece ahí en la madera Oye tú la vas a gustar De pelos cuate A ver entonces Te da flojera Pero qué te gustaría Me gustaría que fuera Un chico que se llama Roberto A la casa Timbre todos los viernes Y me diga Vengo a retocarte el corte Y la barba Aquí en la comida De tu casa Yo voy a barrer Yo voy a trapear Yo voy a todo Voy a lavar los platos Voy a lavar tu ropa Te la voy a doblar Te la voy a colgar Este Y te voy a preparar De comer Y te voy a dejar Hecho el meal prep Dietético Para toda la semana Y tu rutina de gimnasio Y solo Por cualquier cosa Para saber ¿Vas a querer algo de sexo? No 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 Ahorita no Gracias Ahorita no Gracias Ahorita no Pero es también así No Ni nunca Si estoy con el amor De mi vida Ahorita Don Eric No contigo Bueno Saludos Besos a Geru A ver Que chistoso Porque a mi lo que no me gusta Es cuando me lo hacen O sea no el amor Sino el corte Ajá Ajá O sea es lo que me da flojera Es lo aparatoso para mi Y supongo que si vinieran Sería más leve Pero ir Sentarme Explicar Es que sobre todo es eso Muchas rachas de mi vida Pues he tenido a la misma persona Haciéndolo Sí Pero incluso a esa misma persona De repente se le va la onda Y como mi pelo es muy lacio Es como Muy de Ya se me Se me No Ya no se me ve chido De aquí a tres semanas Es como que no es chino De que No es tan onduladillo Tú también eres muy lacio ¿Verdad? Pues No Si está un poco onduladito ¿Sí? Poco Pocón Entonces bueno Pero mi pregunta no era esa Mi pregunta era ¿Qué quisieras tú hacerte? O sea ¿Cómo te quisieras tener la barba? Si dices que la traes toda Quién sabe cómo Sí O sea Con remolinos así No O sea Me gusta como me crece el vello Pero el pedo es que tengo remolinos Ah Entonces de repente Hay pelitos acá Que crecen hacia arriba Otros que crecen hacia abajo O sea Me gustaría nada más que Fuera parejo Ah Pero ahorita que hablabas De que no te gusta ir a la barber Yo te voy a platicar Que es otra cosa Que la vida te arruinó Por el hecho de haber nacido Heterosexual Ok Y te voy a explicar por qué Ok Si está muy padre ir Con el barbero Porque entonces de repente Pues ya te acuestan y todo Y te ponen la toalla en la cara Y no sé qué Y te ponen sus rodajas de pepino O O los tés Pero te voy a decir Porque lo hacen Es muy homosexual Porque entonces Si tú abres los ojos Tienes ahí a la persona Casi besándote Rasurándote Y es una conexión Muy profunda Que a los héteros No les gusta vivir Por eso optaron Por poner los de estos Ah Pero entonces Tú estás plácidamente Así acostado En tu En tu banquita Y siempre Siempre te arriman El paquete bien padre En el codo Y lo hacen adrede O sea Sí porque yo Ha habido veces Que o sea No saco el codo Vaya lo tengo Puesto en el En el de este Y hasta parece Que le ponen la altura A la silla Para que quede justo En el bulto Digo No me ha pasado Con todos los barberos De la vida Pero sí con bario Sí con bario Y dices tú Mira por 300 pesos Que me estás cobrando Es lo mínimo Que me puedes dar de extra O sea El paquete en el codo Vas a querer algo de sexo Pues no Mira Eso prende Eso prende O sea como que El erotismo O sea Si llegas Como Con un extra punch A tu siguiente Encuentro sexual Aunque sea contigo mismo Ajá Como que ya te dejó Sí, sí, sí Te dejó la secuela Eso es interesante ¿No? Sí Cuando de repente dices En un acto Puede ser tú solo El té de frutas El té de frutas Cuando te haces el té de frutas Te disfrutas Ajá Este Porque es disfrutarte 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 Jalartela O que tienes relaciones con alguien O algo Si estuviste en una situación En la que por algo Algo inesperado te prendió Ajá Que no fue un No es necesariamente un acto No es nada Sí, sí, sí La vida Sucedió Es la electricidad De repente dices Wow O sea como que Durante horas Ahí lo traías Ahí lo traías Y aparte como somos Personas creativas Que básicamente Nos dedicamos a Hacer historias Pues está bien padre Que cierras tú tus ojitos Te imaginas la situación Y Puedes hacer el Que hubiera pasado Sí Ajá ¿Sabes? O sea que como A lo mejor había más gente En la barbería Entonces ahorita me va a decir Que entonces pase yo al baño Que para lavarme el cabello Pero que no sé qué Y sí como que Y te hacen la historia Así padre ¿A poco no hay? No sé si te pasa Pero yo tengo dos o tres escenarios Ajá De recuerdos de mi vida Ajá Que me gusta cerrar los ojos Sí Y pensar en No escenarios Necesariamente de Una situación Más un lugar Sí, sí, sí O sea lugares Que de repente No voy a decir ejemplos Pero hazte de cuenta Sí, ya se me ha pasado Hazte de cuenta La sala de la casa De algún amigo Ah Como que aquí hubiera estado padre Yo no sé si es porque Tal vez ahí Viví algo En mi desarrollo Ajá Porque pues normalmente Son cosas Como que he traído Toda la vida Yo creo que desde la adolescencia Lugares y cosas Que por algo en mis recuerdos Me generan algo Sí, como que Me gusta imaginar escenarios ahí Y son cosas que yo pienso Que han de tener que ver con Ese día Este El grupo de amigas De la prima Llegaron Y entonces Y una me acercó la mano Así despacito Y cuando fui al baño Traía ahí Sí, pues sí Todavía no tenía Ni barba No, de hecho Fui al espejo Y dije ¿Cómo me vio? Y con bigotito así De cantinflas de adolescente Así suavecita A mí me costó muchísimo Trabajo que me cerrara el bigote Yo no usaba barba Porque no me cerraba O sea, me crecía cantinflas Ajá Y aquí Muy poquitito Y como que O sea, Hitler estaría muy decepcionado Al revés que Hitler Es que dicen que Hitler y cantinflas Si se dieran un beso en la boca Sería como El bigote completo No se tocarían Sus bigotes no se tocarían Es como un ropecabezas Exacto Pero exacto Ya lo ves así Y está completo ¿Y por qué crees que se besarían? O sea, ¿en qué situación estarían? Que... Hitler debería ser muy fan de cantinflas Porque cantinflas es muy bueno Sí Porque es moreno Mario moreno Y porque este... No sé Se llama Adolfo Yo creo que si te amas Adolfo Te gusta besarte con otros hombres ¿Tú crees? Hay Adolfos que están viendo esto Y tal vez quieran opinar Sí, hasta tengo un tío Adolfo Y la verdad No sé si se haya besado con hombres No creo Pero ¿sabes que en inglés? ¿Sabes que hoy en día Nadie se llama Adolf? Bueno, seguramente alguien sí Pero Ricky Gervais Tiene una rutina de stand-up Donde dice Ya mató el nombre Adolf Hitler mató el nombre No hay Adolfs No, y a un chorro de gente Pero... Sí, sí Y algunos tal vez se llaman Adolfo Pero hay Adolfo Sí Muchos Pues sí Muchísimos Es un nombre amigable, fíjate Adolfo Adolfo ¿Tú crees? Sí, como que Adolfo No Adolfo Como que la O le da una... Una vueltita Así como que otro aire Adolfo Adolfo Sí, o sea, es como... Es como de... Ay, Adolfo Ay, Adolfo No, o de... Oye, ¿quién tiró eso? Adolfo Ay, Adolfo Qué barbaridad ¿Quién mató a todas esas personas? Adolfo 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 O sea, todos tenemos cierta suerte De que tanto nos crece ¿A ti no te crece, Erick? Muy poco Muy poco Pero se le ve padre ¿Sabes qué? Se le ve como que chicanón Chicanón, sí, o sea... Acá como... Y se ve limpio Como que Don Erick es como de ese ¿Qué pasó ese? Sí, ¿qué pasó ese? ¿Qué trae ese? ¿Qué tranza? Como que... Ves a Don Erick y dices Me va a ofrecer droga Algo pa' la fiesta Algo pa' la fiesta Fuimos a una fiesta Un after Que encontramos un bar increíble Que está abierto los martes Después del showcase Fuimos a Estavo Morales Omar Moreno Germán Gallardo No hace falta decir el color de la gente O esto no es el sonora gril Silvia de frente y yo Así de que está... Pero de los blancos no decían Abad de los morenos Omar Moreno Omar Moreno Fuimos al lugar este Y este... Y pues voy al baño, ¿no? Y cuando voy a entrar al baño Veo a cuatro hombres Sentados en una mesa O sea, como que el baño Es en la parte de arriba Y no había nadie arriba Ok Impresionante para ser martes En la noche Y además tardísimo Como las doce y media Llegamos O una y media La banda Mames, güey Prendida Lleno y prendidísimo Pero Sí, yo creo que hay más gente Los sábados Entonces hay una piso arriba Que es donde están los baños Subo Y hay una sola mesa Con cuatro güeyes Que además Voy entrando y le hacen Así como Como que checan el dato Mientras contaban billetes En máquinas Así Y bueno Pues este Uno entró al baño Me dio un susto muy grande Entré Entra uno al baño Y este Como que me dijo Un comentario Que Asumo que se refería Que traía cosas divertidas Que ofrecer Y pues ya no Este Pero ¿Cuál es el comentario? Quiero saber ¿Quieres truco Para pasarla mejor En la fiesta? No, no Algo así Como algo para la fiesta Lo clásico Sí, sí Lo clásico que te dicen Sí Y este Pero me di un susto Cuando entré al baño Dije Ya me mataron Me violaron Me asaltaron Me algo Imagínate O sea Yo por eso Cuando salgo a la calle En la noche Y que voy caminando Y veo que hay una chica Caminando sola No, pues está Hago todo lo posible Para que se dé cuenta Que soy gay De inmediato Así para que no se sienta Insegura Maná, que bien caminas Sí ¡Ah, eso monarca! Le decía Pero Sí, imagínate O sea, si tú sentiste miedo Imagínate Cómo se va a sentir Además pensaba yo Este está aquí Y los tres otros Están allá afuera Sí Se van a echar sus turnos Y los demás Están allá abajo No, 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 no Uno tras otro Sí Van a poner Un conito De esos amarillos De piso mojado Así Y ya Nadie va Nadie va a subir Y yo cerrando los ojos Para imaginarme Que lo que está pasando Es en la sala De mi amigo Así Con tus amigos Así Y tú nada más Son tías Así Ay, Dios Entonces, este Bueno, pero volviendo Lo de las barbas Sí Es bien chicloso Cuando te cae en la barba O sea Cuando te cae ¿Sí? Sí ¿A poco? Sí, es bien complicado No me digas Sí Nada más para cuando Si algún día te llega a pasar Dile No, mejor en la espalda Para hacerles caballito Ahora ¿De qué se trata La barba? O sea Es como Es el maquillaje De los hombres ¿Ah, sí? Sí Ok Aunque yo también He estado considerando Últimamente Que me podía Me podría poner ahí De repente Como que un polvito Ajá Así como que ¿En serio? Pues sí O sea, ¿qué dices tú? Ay, pues vengo a grabar Ah, pues me tapo tantito La ojerita Como que Sí Para rellenar la barba Nosotros más bien Es al revés Porque somos muy modernos Y muy improvisados No lo hacemos Pero los artistas Siempre salen a la escena Sí, 100% Siempre Y se tapan la pelona Con maquillaje Se echan topic Este Sí Los pelitos estos microfíbricos Son bien útiles Sí, sí, sí Hoy los acabo de buscar En el Amazon Porque No me acuerdo Que salieron unas fotos mías Que vi ahí en internet De la alfombra rosa De los MTV Meow Ajá Y Creo que fue antes De las inyecciones De Jessica o no sé Pero que ya se me están Empezando a notar Y ay no Ya se me veía así De que Coco y coco Y yo dije Ay no, qué nervio No se me va a morir mi abuelita Sí, no, es feo Yo Been there, por supuesto Pero volviendo a lo de la barba Ah Que estabas tú en el Estás pensando maquillarte Y que Sí, un poco Y que te viste ahí Y que ya no tenías Ya no Ya tenía yo mi calvita Muy preciosa ¿Pero esto cuándo fue? No, que ayer busqué Nada más son los pelitos Estos que Como para ponerme En algún evento especial Echarme una maquilladita Tener la barba delineada Como que te hace sentirte Aparte de a ti Como limpio ¿Sabes? O sea Sí, sí, ayuda Como Como el Dr. Stern Hoy traía su barbita Así bien delineada Y toda la cosa Sí, se ve que sí Se mete un rato al baño ¿Verdad? Sí, sí, sí Entre que si el té de frutas Que si Pero mientras se escucha Algo de historia ¿No? Así de que No, escucha música clásica Pero ya sabe cuánto dure Así en el mero final Tener la barba delineada Tener la barba delineada Tener la barba delineada Tener la barba delineada Joder De Disney Ay no Qué nervioso A ver Y entonces sí Él tiene su barbita Tienes razón Es que Bien delineadita Lo puedo hacer Bueno, fíjate Es que ve Tengo dos problemas Ajá Uno Uno ya lo dijiste tú Como es muy lacio Entonces Si no me la dejo así de larga No se tapan realmente los oyes Ok Entonces Si me delineo Bueno, eso no es problema No, son 17 pelos Sí, ¿verdad? O sea, tampoco lo dices Uy, qué bultote Están haciendo esos pinches pelos Y hasta les puedes hacer trenzas A los hijos de su puta madre Ya le cobran 15 dólares Ahí en la orilla de la arena En Playa del Carmen Por hacerle su trenzado africano Se puede colgar de ahí Tarzán Ay no Ok Entonces La onda es delinearse Ajá Ajá Es que sí es fea Una barba descuidada Sí O sea, yo ahorita Ya la traigo Que ya tengo que hacer algo Es que Sí, un poco Pero tienes Poca O sea, corta la barba Sí Más bien lo que tú tienes Es que te crece muy hacia abajo Ah, sí Como Digo yo como Como geek De estos que están en la computadora Todo el día jugando League of Legends Sí, como que te cubre todo así Ajá Entonces la moda Es cortar como lo demás de abajo Sí Esto también está bien complicado Es que sabes que Ese es el segundo problema que tengo Sí A lo que sí me da flojera Es que entonces al día siguiente Puntitos Y entonces tienes que aplicar rastrillo ahí Ya Y aquí Y entonces otra vez Dos días después Rastrillo Y otra vez rastrillo Ok Y justo lo que yo quería era evitar el rastrillo O sea, con máquina Sí, sí, sí De volar un ping pong ahí Pero pues Bueno Si no queda tan al ras Ajá Bueno, hay maquinita muy delgadita Que sí Sí puede ser Este No, pues yo Fíjate que como que Con que se vea limpio el día Que la voy a usar Ya Ya chingamos Y después Hasta que la vuelva a usar Ahora ¿Barba larga Admisible O cómo ves, Cacho? Ah Sí O sea Yo siento que es como todo O sea, es como No sé Es que no sé cómo decirlo esto Pero es como Pues todos nos merecemos dientes, ¿no? Pero hay quien se los cuida Y quien no Ajá ¿Sabes? Y como que Cuídate la barba Como si fueran dientes No, pero me refiero Vamos a suponer que ya Súper bien cuidada Pero larga Barba larga O sea, la gente que se deja Carlos Muñoz Ahí es el que El que parodia a Marco Polo ¿Te acuerdas? Ah, ya No, esa barba no me gusta Como que es Como que el pendejo Que trae ahí detrás La barba Como que no me gusta Para nada Bueno Es el look No, es que yo creo que También hay que ser honestos Con nosotros mismos O sea, es como Hay personas Que por más que se la cuiden Y todo A lo mejor como Por el tipo de Lo que sea Y pues no se va a ver bien nunca Pues es como Pues güey A lo mejor es momento De tomar una decisión Pienso yo Pero hay gente Que se le ve muy mona Y que le crece como Muy perfecta Muy así Ay, no, ¿saben qué? No Si tú quieres traer La barba larga Y te queda fea Quédatela No Ámate y quiérete Como eres Y así Nada más No me la traigas Con liendres Que no se vea Cochina Lávatela Ok Lávatela Con champú No, pero Ajá También la gente Tres pelos Y hasta acá Como Shaggy Por eso Dices tú Qué bueno Que esa persona Se ama Vamos a amarnos Tales Cuales Como somos Y haciéndonos Los cambios Que nosotros Creamos pertinentes Para nuestro desarrollo Óptimo Para nosotros mismos Y para nadie más Pero sí Los de los tres pelos Si no lo hagan Tal vez caen un poco En el efecto De que se ven al espejo Y dicen Tengo barba Tengo barba Ya por fin me salió Y luego Lo que no hacen Es ver la foto De después Lo que decíamos Ajá No se metieron A googlear O a buscar La foto antigua De ellos mismos Para ver cómo se ve Ya sé Tengo una teoría Es el efecto Costco Ajá Te voy a explicar Entonces Como a ellos No les salía la barba Nunca se atrevieron A dejar que creciera Un poco Pero fueron al Costco Y vieron que el minoxidil Estaba en oferta Y lo compraron Ajá Y entonces Ya lleva Dos meses Poniéndoselo Y pues No le ha salido Más barba nueva Ajá Pero se está dejando La que él ya tenía larga Y por eso Él piensa Que ahora Ya le está saliendo barba Claro Solo porque tomó La decisión De dejársela Porque está Poniéndose minoxidil Ok Buena teoría ¿Estás hablando de mí? No Porque eso es lo que me mandó La doctora Minoxidil ¿Y lo compraste de Costco? No Pero Ella me lo O sea Es otra presentación Pero sí es No Pero yo me refiero A los tres pelos Sí Yo sé O sea Pero eso es justo Lo que me pasó Como que sentí La broma más poblada Por el minoxidil No Pero sí se te ve Sí se te ve ¿Verdad que sí? Yo creo que puedo jugar Puedo jugar un poco Ahora La pregunta del millón cacho Sobre todo para mí Es muy importante Porque a mí me gustan Las mujeres Y las mujeres No suelen tener barba Ajá No suelen tener Bigote y barba Ajá Eh Pregunta a la Tiziano El Ah sí 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 Bueno puede ser que sí El beso Cacho Ajá ¿Qué experiencia tiene una persona Que besa a alguien Con barba? ¿Qué se siente? ¿Cómo afecta? No Sí se siente diferente Ajá Sí se siente diferente Y me hiciste recordar Una anécdota Que entonces Mi vecina Ingrid y yo Siempre íbamos a un lugar Que estaba a la entrada De mi colonia Que se llamaba La Altata A mí no me gustaba la banda Pero ahí todos los miércoles había Y empezamos a ir todos los miércoles Y me empezó a gustar mucho la banda Hasta que se metieron Separaron a los hombres De las mujeres Y se secuestraron a 10 mujeres Y le robaron todo a los hombres Y balasearon Lo tuvieron que cerrar Pero Una vez Estaba ahí la banda De que Y yo le estaba platicando A mi amiga Ingrid Y dice Estaba súper alta la banda Y le digo Ay es que traigo bien rosado Alrededor de la boca Y me dice Ay Jota ¿Por qué? Y en eso se cae La banda Y le digo No pues es que Como es barba con barba Así Y todos Los señores Están todos norteñotes Ahí escuchando la banda Comiendo marisco Así de que ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Barbaco? ¿Barbaco? Claro No Y ya me iba yo al baño Y les cobraba 5 pesos Nada más Para que vieran Cómo se siente Para vivir la full experience Pero sí Si es una experiencia religiosa Sí se siente diferente Porque Pues tú sabes que yo soy bien besucón En la peda Y Pues sí me he besado Con muchísimas mujeres En mi vida Y también está rico Está suavecito Y esponjocito Eso está padre Pero Siento que la barba Le da un cierto grado De rudeza Ajá A la situación O sea Como que Sí raspa un poco Pero se siente rico Pero también No sé O sea Como que No sé No sé Ahorita los dos con barba Demostramos No es que Me rasqué fuerte aquí Por la psoriasis Y tengo una Una costrita A mí me han dicho Que justo como eso Suavecita mi barba Ajá Por lo mismo que es muy lacio Y todo eso A ver Ah Sí está suavecita Es suavecita Sí Se siente como cuando te regalaban De chiquito De estos monitos Que les crecía pelo de zacate Sí sientes así De pasto Perdón Sí Es como pasto Sí Pero A ver El pasto se siente súper rico Acariciarlo Bueno Sí Sí Entonces Me han dicho Que como que es suavecita Entonces Que de él Que justo Me han dicho a mí Que yo ve eso Como soft O sea Que no es Que no es Que no es Que hay hueyes Que sí se ve Sobre todo O sea Me acuerdo Recientemente De hecho Pues una chava Me dijo así como de Güey es que no mames Te veo una racha De hueyes Que dices Puta madre O sea Traes los labios secos Cabrona Salgo Toma agua Este Hidrátate O sea Imagínate Desde ahí Te puedes dar cuenta Si va a ser de meco Espeso O sea Si traes deshidratada La boca Mana Le va a salir En grudo especial De art attack Al muchacho este O sea Dudo que un ejercicio haga Ahora ¿Qué me dices De solo bigote? Ay Qué Difícil Se me hace Responderle A este cuate O sea Siento que De Vicente Fernández Ay Es que O sea No Siento que Ay Es que Le queda A cierto tipo De personas Pero por Personalidad De De expresión Si me explico O sea Como que he visto Personas Que se dejan El bigote Pero la forma En la que visten O así Dices tú Como que no le queda El bigote Y hay otras personas Que dices Ah mira Le queda mono O sea Como Mau Por ejemplo Mau Tiene todo Su outfit De Godín Hipster Nice De agencia Mona Y se le ve Muy bien ¿Sabes? Pero siento que hay gente Que la fuerza con el bigote Ok 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 Ahora Solo barba Es que volvemos A lo mismo Porque entonces Imagínate A un güey Acá todo Vikingo Chopper Y la shit Con la cara Gruesa Con sabes Y tiene la barba Y no tiene el bigote Y como que le da Si me explico Ajá Como que siento Siento que hay estilos Que le va muy bien Hay gente que se deja La barba Como todo esto Pero Pero nada Ya sabes que No hay nada cerca De la barba Sí como ahí Mi quintanilla Nada más así Como que una línea Así ¿Eh? Ibrahim Salem Tenía eso Ah sí Como una línea Nada más así Que dices tú Y esta Parece como si fuera Una agarradera de cubeta Que nada más La levantas así Y ya la cargas Parece como Como las caricaturas Que les dolía la muela Y se amarraban ¿Sabes? Como un pañuelo Así parece Y luego por supuesto Está la clásica Y tradicional Barba de chivo Ajá Que puede o no Ir acompañada de bigote Que bigote es más Luke satanas Sí Luke satanas Lo intenté Alguna vez Nada más la barba de chivo O sea El triangulito De aquí de abajo Y el bigote Y Si me sentí Empoderado Aquella vez que lo hice Sí sentía que me veía Muy bien Y luego Dejé de sentirlo Ok Ok Pero siento que es algo Que sí lo he intentado Un par de veces O sea Como que Podría volver a suceder En alguna ocasión Ok Mi amor No es Ya ley No es No es amenaza No es amenaza Es ultimátum Si estoy diciendo Que a lo mejor Pudiera suceder No es No es precisamente lo mismo Pero ¿Qué onda con las patillas? Híjole No Si la patilla Ya debería ser un lujo Ah ¿Sí? Si ya Sí Como que siento que la patilla Es de Intelectual Que tiene permiso Ajá O sea Alguien que ha demostrado Ser inteligente Alguien que ¿Sabes cómo? Alguien que sí Sí No sé Siento que se necesita Mucho nervio Ajá Para Para Patilla grande Ajá Ok Y se usa siempre Hay gente con patilla ¿No? Pues Sí No Antes cañón Antes si era de Ese era el look Sí Sí Los cuatro fantásticos Mr. Fantastic Tenía sus patillas Siempre Yo creo que Yo creo que ese look Es de señor Que Que Utilizaba Ese look Y luego Su esposa se divorció De él Y huele a cigarro Azúcar morena Y café Camina como Encorvadón ¿Sabes cómo? Flaco Camisa Ombliguera Un poco Malboro Rojo Café del Oxo Andati Greñerío Ahí tantillo largo Patillón Chingón Llega A su coche A su Mercury Se da cuenta De que le pusieron La araña Y dijo Ya la verga Ahí lo voy a dejar Ya Para siempre Por si tú Te has preguntado Ese coche ¿Qué pedo? Es de ese señor Su esposa lo dejó Y se quedó Con ese look Para siempre Mira Te quiero Te quiero enseñar Le quise dar un abrazo Todo va a estar bien Señor Ramón No me llamo Ramón Ah es que su camisa Dice Ramones Ah Te quiero Adal Mira Ajá Cuando hicimos Sketches históricos Ahí de Benito Juárez Ah sí Es el Dr. Stern Sí Ah ok Pero es aquí El desprecio de la historia Yo pensé que era Drone History Y dije ¿Cómo que el Dr. Stern Estuvo antes que yo En Drone History Yo nunca estuve No no Esos sketches históricos Lo hicimos ahí Un momentito con Cocón Este Me dejé la patilla Chido A ver si Puedes encontrar Un momento De screenshot O te lo mando yo Pero bueno Sí Sí sentía yo como Nadie más En el mundo Ya está haciendo esto Sí Sí ya nadie Trae patilla Luego piochita de candado Pero sin nada En los cachetes Eh Yo creo que eso Lo puedes hacer Si la tienes bien gruesa O sea Siento que es de De papá Eh Que usa bermuda Camisa polo Croc Croc Ajá Ok Siento que es look de Usa gorra Usa gorra Ah ok Usa gorra Y se llama Adolfo Ajá Ajá También Ahora Canosa La barba canosa Sí Sí a mí sí me gusta Que los hombres Estén canosos Y del pelo también Ajá O sea y tú Si tú llegas a tener canas No va a ser nada Sí las canas Sí las canas me gustan Ah sí Yo tengo un par Ahí sí Ah Como estas Sí Y yo sí de hecho Les podemos poner nombres Son de qué Tres Así Sí de hecho Ni siquiera se me ven Sí no Y me gustan Yo siempre pensé Que preferiría De niño decía Que preferiría Ser todo canoso Sí Que calvo Sí Y además había un mito urbano Pero ya desafortunadamente Vi que es mentira Entonces para que lo propago Vean y voy a No sí dilo como quieras Que las canas No se caen Ah se quedan O sea están más fuertes Ajá Se agarra mejor el folículo Ves que la cana Es como un pelito ahí Como medio Ah Gruesón Sí 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 que si se atatora La campanilla Como más seco Así tienes que hacer Entonces es este Supuestamente decían Que era un pelo Como ya tan acá raspa Que no se cae nunca Pero hace poco leí Que también se cae Ah Pues oye Estamos fritos Estamos fritos No mira Si no lo leíste en selecciones No es verdad Así te la pongo Uy en selecciones Leí la historia esa De la De la chava Que se enamoró No La chava que se hizo Súper amiga de un güey Ajá Pero Era un güey gay Que eran sus vecinos Que Y Y se hizo súper Súper amiga de él Y lo empezó a envolver En un scam De Préstame dinero Por favor Porque Tengo un problema Internacional Ajá Pero Eran meses y meses De demostrar Que ella tenía dinero Comprarle cosas Ah Ella sacar la cuenta La tarjeta Para pagar el restaurante Todo Todo Meses invertidos En una sola víctima Sí Y luego le empieza a pedir dinero Que porque tuvo un problema legal Que porque le congelaron las cuentas Que porque esto Que porque lo otro Y cuando al güey De repente se le ocurre Ponerse a investigar Por casualidad Que llamó a algo Donde ella dijo Que iba a estar Y no estaba Pon tú El cuate Le marca Como que algo pasa Que entonces Dicen No aquí no está Y se pone a investigar Y descubre que Perseguida en varios países Por lo mismo De hecho sacaron una serie Que se trata de eso Que sale la chavita de Ozark Por cierto Ya te conté de Ozark Ay no Cuánto ya me habías platicado De Ozark Sí Que es Inventing No sé quién Inventing Ana Inventing Ana Ajá Oye sí está bien buena La serie Pinche deja loca Sí Está chida Pero la glorifican Un poco sí Sí Pero no Está muy buena Leonardo DiCaprio ¿Te acuerdas cuando la hizo La hizo de un estafador? No creo ¿No te acuerdas? La de Catch Me If You Can Bueno eso Eso es este Algo otra cosa Qué chistoso es cuando Los actores es DiCaprio Que tiene cara de bebé eterno Pero ahora Con barba Ahora es vaquero Así que entonces Ya tiene bigote ¿Cuál es la diferencia? Bigote Sí La misma persona Blanca privilegiada Con bigote Pero misma cara de bebé Ajá Ahora es el científico Que ve venir el cometa ese Barba Barba Luego en la película Manejan el rollo De que No pues pinche barba De señor Profesor De una escuela Bueno de un centro De investigación De no sé qué Barba culera De profesor Sí 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 Barba larga No es que date cuenta Eres guapo Y una estrella Ah bueno Siguiente escena Dreamed Así ya padrísima La barba Eso me da mucha risa Como usan las barbas Para los actores Sí pues justo para Denotar edad Para cambiar el estilo Como de No se me va a olvidar Las facciones de la cara DiCaprio Veanle la cara Pero bueno Ese es el trabajo De un buen actor De que No te des cuenta De que está actuando Pues yo creo que El mayor mérito El mayor mérito De DiCaprio Es que no nos demos cuenta Que estás viendo Muchas veces Al mismo A la misma persona Sí Está cabrón Es un estilo Que critican mucho Y hay muchos actores De los que dicen eso Pero la realidad Es que Si sale adelante La película Es un super mérito Que las variables Están en los detalles O sea Actúas de cierta forma Y entonces Así A bordo Sí Cómo se te ven Las expresiones El maquillaje También aporta mucho Para eso O sea Para que se vea Súper diferente Sí Oye Me acuerdo de Un chiste de barbas Ajá ¿Te lo cuento? A ver Sí Entonces Este Había un convento Ajá Y en el convento Se supone Que tenían Las barbas De San Pedro Güey Entonces Ya de que Pues total Va a venir el papa A conocer A las barbas De San Pedro Oye Pues ya Se pusieron en chinga Y a preparar burritos Y la chingada Para la gran llegada De Del papa A arreglar todo A limpiar A que se vea Todo presentable A revisar En el cofrecito Si ya estaban Ahí las barbas De San Pedro Y todo bien Ahí viene El 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 papa Y la chingada Va una monja Abre la caja Y pinche la rosa De Guadalupe Dijo Conmigo no Se vuelan Todas las pinches Barbas De San Pedro Güey Así Fum Se va Un torbellino Ni un pelo Quedó Güey No eran pelos Como los míos Que se quedaban Aferrados En el pinche Estos al revés Estos Volaban Los hijos De su puta madre Oye Se volaron ¿Qué vamos a hacer? Pues óreles monjas Va a haber poda Oye Les empezaron Ahí a podar Ahí pues Por su Con chunflas Sí de hecho Esto pasó Una podaca Esto pasó Una podaca Allá en Monterrey Oye Le mocharon Ahí todo Las metieron En el cofrecito Todo bien A la caja fuerte Todo perfecto Va llegando el papa En el papamóvil Desde el vaticano Se lo trajo manejando Sí No es que tiene El papamóvil Es como los coches De la serie gringa Ochentera De que Al agua Submarino Y la chingada Así es el papamóvil Pero él siempre Tiene que ir parado Todo el viaje Trasatlántico Tiene que ir parado Bendiciendo A todos los animales De la creación Saludando a los peces Sí Al chiste de Soy una dona Soy una Hay un dato Que nos decía El doctor Stern Por cierto Que en la antigüedad Y hasta Más o menos reciente Todos los papas Con barba Todos ¿Tú crees? Y de un momento a otro Ya no Ya no barba Ya nunca más Pues a poner modas También en el vaticano De que Ay que tal Si se pone de moda Este Violar a gente De mayor edad Por ejemplo Este Y Ah y entonces Ya va llegando el papa Y la chingada Se estaciona El güey Ya sabes La reversa Todo bien Ajá Oye Alfombra roja Bendiciendo a todas Las monjas Todas bien contentas Ahí del papa Paparazzi Y toda la cosa Paparazzi Papa y paparazzi Y Empieza ya a dar una misa Y todo Bueno Hermanas Trajan las barbas De San Pedro No sé qué Ya todo bien Este Y se pone bien emotivo Todo Abre el cofre Agarra las barbas Las huele Y dice No cabe duda Hermanos míos De que San Pedro Era pescador Humores Los comediantes Véanlo Eso si se lo cuentas al Doctor Stern Ya Se Te termina Que no lo vean No le vayan a mandar el clip Grabamos Maratontos con el Doctor Stern Ya está arriba Sí Véanlo Fue un episodio especial Y cuando digo especial, prefiero a que se la pasó regañándonos por nuestras reglas. Sí, qué mamada que inventemos reglas. Y es como, oye, Dr. Stern, te falta también estar frito, hermano. No, y también fue un poco como de, este, vengo a decirles cómo hacer sus reglas. Sí, 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 cómo debería de ser para que sea más aburrido. Es mucha diversión, Maratontos, para la gente. No, estuvo bien chido. Gracias, Dr. Stern. Lamentamos que las reglas no te hayan gustado, pero ganaste. No sé de qué te quejas. Y nosotros estamos aquí todos los lunes. En Frutos Fritos. Miércoles. Todos los miércoles. Sí, los miércoles. Miércoles Frutos Fritos. 7.30. 6.30. 6.30. Viernes. Maratontos. Creo que Ileana y Carla han estado programando el programa a las 5. Ah, ok. Creo que ha estado saliendo a las 5. Ok. Y es la hora a la que sale el desprecio. Y creo que está mejor. Ah, ok. Más tarde. Bueno, miércoles. Más tiempo para que lo vean durante el mismo día. Miércoles lo pueden ver en la tarde noche, ya que lleguen a su casita. Sí. Se fritean. Y no, hombre, la deli. Se preparan unas quesadillas con chocomil. Ustedes son bien lindos y la verdad es que todos sus comentarios son positivos. Se los agradecemos mucho. Pero yo sé que hay algunos de ustedes que ni siquiera están comentando porque se les olvidó cómo teclear. Porque ya no tienen dedos. Porque tienen demasiado cheto en los dedos. De tanto frito que están consumiendo. Porque ellos pensaban que era frito de comer frituras. No, y además mezclan así un melón con fritos. Y entonces, frutos. Entonces se ponían en la freidora de aire a cocer un melón. Entonces, bueno, como sea, ojalá que lo estén disfrutando mucho y lo recomienden, por favor. Este, síganos en Instagram, frutos fritos. Y en el grupo de Facebook también, frutos fritos podcast. Estamos muy comprometidos a hacer que esto crezca y todo. Entonces nos lindamos a ustedes participando, comentando y siendo más felices, que es lo que realmente buscamos. Y si no, nos reclaman. Pero nos reclaman, no es buena onda. Así que, qué risa. Dame la risa. Oigan, pero. No he logrado ser más feliz, pero se me olvida cuando los veo. Entonces, es como un comentario de, en el fondo nos están diciendo que todavía falta felicidad. O sea, un poco más de frites. Échenle dos, este. Dos rayitas más. El topic, que es el del pelo así. El minoxidil. No, el topic. Ah, los pelitos, los pelitos. Es un salerito, pero es medio angustiante porque como que no sale como la sal. Sino como que son, son pinches cositos sin vida. Ajá. Con vibritas. Que se recargan en tu cabello. Entonces, tú estás tratando de hacerle así y además al tanteo en el espejo. Y en mi caso, que es más grave acá. Ajá. Y entonces como que no alcanzo a ver bien. Y de repente. Y ya de que negro, 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 negro. Solo una cosa, como un lunar. Entonces ya le haces. Y no es fácil desparcir. Pero es un productazo. Bueno, y entonces. Sean felices con sus barbas. Suscríbanse al exclusivo. Inclusivo. Ajá. Y pónganse atentos que ya viene Game Night. Game Night. Va a ser un evento en vivo. Padrísimo. Hoy vamos a afinar todos los detalles. Así es. Va a ser un evento que va a poder ir usted. Van a poder ir ustedes, Freeters. O no. O no, porque también lo vamos a transmitir en vivo. Con ahí una cierta cantidad de público. Y después vamos a subir eso al contenido exclusivo. Va a ponerse increíble. Porque son concursos donde la gente que está ahí. Va a poder involucrarse. Padrísimo. Y va a poder. No podemos decir. Bueno, no concursos. Pero juegos. Sí, juegos. No, no podemos decir que van a ganar dinero. No se puede decir. Porque entonces tendríamos que ir a la notaría. Y no sé qué. Tanta cosa. Y o sea. Entonces no hay que decir que. Y que cinco mil pesos. Y no sé cuánta cosa. Si no decimos. No, no hay que decir. O sea, más bien. No hay que darlo. No hay que hacerlo. No. Bueno, no lo hagan. Entonces, Game Night. Y en el exclusivo ahorita la deli. Y subimos una discusión sobre Britney Spears. El caso Britney Spears. Que ahí donde usted nos ve. Somos bastante conocedores. Muy metidos. Tenemos mucho Brit. Te amamos Britney. Estamos muy atentos a lo que ella publica. Para apoyarla siempre. Gracias. Britairs. Nos vemos. Sigan a Don Eric. Arroba soy Don Eric. Sean felices. Gracias. Gracias.